que onda que onda que onda amigos bienvenidos a un nuevo video el día de hoy amigos video videito super interesante ya que muchas personas en los directos me han preguntado chicho sabes un after patch o sabes cómo buggear máscaras cascos lentes ya que parcharon el método o el buggeo que hacíamos en los telescopios ya se ha parchado muchachos es por eso que les traigo el día de hoy nuevo método after patch para que ustedes puedan buggear perfectamente sólo sin ayuda para que puedan buggear sus máscaras sus cascos ponerle a una mascarita un casco chido ponerle a una mascarita unos lentes cualquier cosita que quieran hacer como lo hacían antes con el telescopio pues aquí está el video after patch este super vídeo me lo prestó mi amigazo gallardini que está de vuelta con super trucazos como este y muchos más y aunque a cierta gente le moleste que otros creadores me presten sus vídeos y aunque me digan que soy un manco por no hacer mis propios vídeos porque perfectamente tengo la capacidad para hacer mis vídeos tienen que saber que a esto se le llama colaboraciones y es por apoyar y crecer a canales que si son creadores de trucos no como otros que se adjudican los trucos de los demás y dicen que ellos los inventaron y además me prestan sus vídeos porque son mis amigos y si se puede crecer juntos lo haremos no como otra gente que no tiene ningún amigo que le preste vídeos porque se mantiene tirando mierda a todo el mundo y tiene que estar robando y adjudicándose trucos de otras personas esto tiene dedicación y sabe perfectamente la persona a quien se lo estoy diciendo pero por lo pronto muchachos vengan a suscribirse al canal de gallardini vengan a dejar su like los requisitos para realizar este método muchachos es tener un conjunto al cual le querramos poner una máscara un casco bugeado unos lentes bugeados en este caso aquí el gallardini escogió esa ese conjunto también amigos vamos a necesitar tener una de las siguientes propiedades podría ser muchachos la nueva oficina de fianza podría ser el deshuesadero también funciona muchachos en la agencia también podría ser el club nocturno porque muchachos porque necesitamos que cerca de la cama esté los vestidores ok por ejemplo si ustedes no saben dónde está la agencia pues está aquí en dynasty executive aquí están las agencias también para que la puedan comprar y como les digo necesitamos que tengamos el vestidor aquí está junto a la cama para poder acostarnos aquí a la cama y inmediatamente levantarnos y meternos al vestidor es por eso que solamente en estas ubicaciones o en estas propiedades en estos negocios funciona este bugeo ok para que quede bien claro eso muchachos ahora podemos ver que el conjunto que va a hacer el truco gallardo lo tiene en el lugar 20 no importa en el lugar que lo tengan muchachos eso no importa pueden tener el conjunto que van a bugear en el lugar que ustedes quieran ojo aquí muchachos los cascos que pueden utilizar para el bug puede ser cualquier casco cualquier casco que tenga forma de casco obviamente por ejemplo las gorras esas no funcionan para el bugeo ok las máscaras puede ser cualquier máscara la los lentes puede ser cualquier lente eso funciona muchachos lo que si no se recomienda es que usen estas tipos pañoleta porque si se fijan cuando se ponen una pañoleta les quita en ciertas cosas del conjunto al cual quieren bugear bueno muchachos vamos a empezar primeramente para empezar aquí con el bugeo se ponen el conjunto que quieran bugear y se van a poner un casco primero se empieza por el casco ok entonces se ponen el casco ahí está y se acuestan en la cama pongan muchísima atención que está muy fácil pero hay que poner atención se acuestan y si se fijan se quita el casco ok entonces aquí muchachos tendríamos que sacar el menú interactivo pero no funciona entonces como le vamos a hacer para que funcione y salga el menú interactivo vamos a presionar el botón options nos vamos a gta online y simplemente con meternos aquí ahora sí ya presionamos panel táctil y se despliega el menú interactivo facilito muchachos ahora sí aquí le van a poner la máscara que ustedes quieren bugear cualquier máscara como les digo y les repito cualquier máscara ahí está nos ponemos la máscara nos levantamos de la cama y van a ver que ya está bugeado el casco con la máscara nos levantamos ahí y pull muchachos ahí está así de fácil así de sencillo bugeamos el casco con una máscara aquí ya nada más nos metemos al vestibulario al vestidor para guardar el conjunto pero aquí viene otra explicación hay unos cascos muchachos que ustedes al levantarse de la cama hace la cinemática de que se quita el casco por ejemplo aquí viene otro ejemplo hacemos lo mismo nos ponemos el casco no sale el menú interactivo nos metemos a gta online y ahora sí ya sale el menú interactivo nos ponemos la máscara que vamos a querer bugear con el casco y fíjense aparece con el casco y se lo va a quitar pum entonces ahí muchachos ahí ya valió madre el bugeo cuando se quita el casco ya valió madre entonces cómo le vamos a hacer con ese tipo de cascos que aparece la cinemática entonces aquí viene lo bueno aquí viene lo bueno por eso es necesario que tengamos una cama y enseguida el vestuario ahí para poder guardar los conjuntos volvemos a repetir para que vean cómo se hace nos ponemos el casco que da cinemática a levantarse de la cama aquí sacamos el menú interactivo nos ponemos la máscara nos levantamos de la cama e inmediatamente antes de que haga la cinemática nos metemos aquí para guardar el conjunto muchachos se fijaron entonces si ustedes quieren poner un casco bugear un casco con una máscara que les da la cinemática de que se va a quitar el casco pues ya saben cómo hacerlo muchachos facilito bueno ya tenemos ahí la la máscara con el casco ahora si le queremos poner unos lentes ya tenemos la casca la máscara con el casco no si le queremos poner unos lentes nos volvemos a acostar ya hicimos un guardado si se fijan nos volvemos a acostar hacemos lo de botón options que te online sacamos el menú interactivo y ahora nos intentamos poner unos lentes si se fijaron la mona estaba pelona y al poner los lentes le salió el el pelo entonces aquí no funciona porque no funciona muchachos porque esa máscara en específico esa máscara no se le puede poner este tipo de lentes si entonces hay ciertas máscaras hay ciertos cascos hay ciertos lentes que no se pueden combinar muchachos ahí ustedes ya tienen que jugar con ese tipo de de cosas porque hay ciertos que no te deja aquí lo volvemos a intentar si se fijan otra vez ahí está botón options que te online sacamos el menú interactivo y aquí gallardo le va a poner otra máscara porque con la que se intentó pues no funcionó entonces aquí va se le pone esa máscara y le va a aparecer el casco y antes de que aparezca la cinemática nos metemos aquí y guardamos el conjunto ok ahí está guardadito listo ahora si ya tenemos la máscara y el casco bugeado ahora le vamos a intentar poner lentes a ver si con esta máscara si nos deja ponerle lentes si se fijan ahora si le apareció el pelo al personaje quiere decir que vamos bien si se fijan si se fijan las diferencias muchachos hacemos lo mismo botón options gt online para que nos aparezca el menú interactivo buscamos unos lentes estos un nos levantamos de la de la cama y mocos muchachos ahí está bugeadito lentes máscara y casco lo guardamos antes de que haga cinemática y listo muchachos así de fácil así de sencillo se hace este truco gracias a gallardo por este súper vídeo si les gustó el vídeo regalen un like suscríbanse activen la campanita y nos veremos en otro vídeo y